Con su venia, señor presidente, compañeras y compañeros, el día de hoy conmemoramos un aniversario más de una tragedia, de una de las grandes heridas mexicanas que nunca ha cerrado y nunca cerrará, puesto que los responsables de estos hechos jamás fueron castigados. Me refiero a la matanza de estudiantes y ciudadanos ocurrida en la Plaza de las Tres Culturas el 2 de octubre de 1968, hace 45 años, en un miércoles como hoy. Dice Octavio Paz, en uno de sus más brillantes ensayos dedicados precisamente al movimiento del 68, que la crítica es una actividad que consiste más tanto o más que en conocernos, en liberarnos. Es decir, la crítica despliega la posibilidad de la libertad. Y en esencia, compañeras y compañeros, el movimiento estudiantil del 68 fue eso, un movimiento crítico, un movimiento libertario, hecho por quienes sólo ellos podían hacer esto, los jóvenes. En un contexto mundial de protestas, de manifestaciones, recordemos al mayo francés, las manifestaciones en Estados Unidos por la guerra de Vietnam, la primavera de Praga provocada por la invasión de tanques soviéticos en Checoslovaquia, en fin. Y el movimiento del 68 no escapó a esa dinámica, a ese contexto mundial. El movimiento inicia un 22 de julio con un hecho intrascendente, un hecho simple si se quiere, el pleito entre dos grupos de estudiantes preparatorianos y que lo que detona el conflicto es precisamente la actitud represiva, violenta y excesiva de la policía. Las consecuencias de esto las observamos en las principales demandas de los estudiantes, políticas. Esas demandas tenían que ver no con la revolución, esas demandas tenían que ver con tres postulados básicos, libertad, justicia y democracia. Por eso pedían la destitución de los jefes policíacos, por eso pedían la libertad de los presos políticos, por eso pedían la derogación de algunos artículos del Código Penal Federal que tipificaban, entre otros, el delito de disolución social. Era un movimiento reformista, democrático, pacífico, que fue, hay que decirlo, violentamente masacrado. Y las consecuencias posteriores, decía yo, reflejaron esto en que en el fondo del famoso milagro mexicano de estabilidad social, de crecimiento económico, subyacía una creciente inconformidad de amplios sectores de la sociedad, que tenían que ver con los rasgos autoritarios del sistema político mexicano, que tenían que ver con los rasgos arbitrarios y represivos del gobierno en turno. El exceso y la tragedia llegan el 2 de octubre. Y aquí, más que determinar las cifras de muertos, para la parte oficial 20, para los corresponsales extranjeros, la fuente en ese tiempo más acreditada y confiable, 325, es imposible a estas alturas, 45 años después de terminar. Pero lo que sí debe quedar claro es que el 2 de octubre del 68 fue una masacre cometida por el Estado mexicano contra jóvenes y ciudadanos indefensos y pacíficos. Y donde sólo unos cuantos, sólo unos cuantos indignaron y levantaron su voz. Por cierto, hubo algunos personajes de esa izquierda retrógrada que aplaudieron en su momento a los muertos del 68, que aplaudieron la actuación de ese genocida Gustavo Díaz Ordaz. Pero aquí me quiero referir a hombres dignos que levantaron su voz y actuaron, como nuestro más grande intelectual tal vez. Octavio Paz, quien renunció, tuvo el valor de renunciar a la Embajada de México en la India en protesta por este acto de barbarie. Octavio Paz, quien se convirtió, por cierto, en cliente de esos grupúsculos de izquierda que jamás le reconocieron su aportación al proceso democrático en nuestro país. Ese mismo Octavio Paz, que a los jóvenes estudiantes del 68 apoyó. Y aquí, compañeras y compañeros, debemos de aprender de esta lección, de la elección del 68, porque no basta con ceremonias, con minutos de duelo, con conmemoraciones. Gracias al Congreso de la Unión, desde el 8 de noviembre del 2011, se declaró el 2 de octubre como fecha solemne de duelo nacional. Y eso está muy bien. Pero más que una ceremonia, más que esos minutos de silencio, vamos verdaderamente honrando la memoria de los caídos en el 68. Y la mejor manera de hacerlo es trabajar y ponernos de acuerdo en lograr esos sueños de aquellos jóvenes. Esos sueños que tienen que ver con tres cosas, justicia, democracia y libertad. Porque cómo es posible que aquí vengan diputados a hablar en la actualidad de que tenemos un gobierno fascista. Pues en qué época se encuentran o dónde viven un gobierno fascista que resiste, y hablo del federal y hablo del DF, que ha resistido, que ha tolerado actos violentos y de impunidad. Y así como venimos a decir, no más muertos de Tlatelolco, pues también hay que decirlo, no más policías agredidos como Álvaro Sánchez, que está en estado de coma con traumatismo cranoesenfálico de tercer grado. Y no vengo como el diputado Monreal a exagerar los hechos en aquel primero de diciembre. No vengo a solazarme con la desgracia. Vengo a decirles, no se equivoquen cuál criminalizar la protesta social. Lo que tenemos que hacer es ya decir un basta a aquellos que tienen secuestrado y cancelado el futuro de los niños más pobres de este país. Debemos decir ya un basta a esos grupos de impunes que con la bandera de la defensa de sus demandas violan a diario la ley y además atentan contra las libertades y los intereses de muchos ciudadanos. La mejor manera de honrar a los muertos del 68 es precisamente obligando a todos a que se respete el Estado de Derecho, a que se aplique la ley y a que ahora sí nos pongamos a trabajar como debe ser e impulsar aquellas reformas que necesitan los que menos tienen, que necesitan esos jóvenes que no tienen oportunidad de estudiar, que necesitan esos jóvenes que cuando salen de una carrera no tienen espacio laboral, para esos mexicanos que no tienen mañana para comer. Mientras que algunos de los que estamos aquí, como me incluyo en esa categoría y algunos otros de los que han hablado de gobiernos fascistas y demás, estamos cómodamente instalados, cobrando nuestras dietas, cobrando los gastos, que a eso no le hacemos el feo. Es cuanto, señor presidente.